¡Vamos a ver si estos engreídos pueden ahumar un buen pilete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rayos! ¡Es mejor no pensar en eso! ¡Vamos a ver si estos engreídos pueden ahumar un buen pilete! ¡Suscríbete al canal! ¿Tengo una franquicia? ¿Podría abrir un restaurante en un aeropuerto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pero si tengo una franquicia porque la vi en mi futuro... ¡Diablos, me duele la cabeza! ¡Cállate! ¿Cuál será la especialidad local? Ojalá sea algo picante y frito. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mmm! Comida misteriosa, picante y brilla.